El futuro, ahora la isla rompe hacia el futuro, si aquí ha roto hacia el pasado, ahora hacia el futuro. El futuro condiciona igual que el pasado. Yo soy la herencia que he recibido, manipulada por mí, pero la herencia que he recibido. Pero también soy los proyectos que tengo. El ejemplo que puse el año pasado, me parece, sobre la antropología, es el siguiente. Cuando tú tienes un proyecto vital, un proyecto que te toca de cerca el alma, te rompes hacia el futuro, de una forma casi escandalosa. Mira, tú hoy proyectas hacerte un, no sé, una casa en la sierra. Lo proyectas, ya ves que lo has proyectado y tienes el dinero, pues vas a un arquitecto, empezamos la rueda. Llegará un día en que tu mujer te dirá, mira, desde que tienes el proyecto del hotel, del chalet que vas a hacer, no hay quien te aguante, el chalet no está hecho, estás tramitando, el chalet futuro está cambiando tu vida. Fíjate, y no existe el chalet, no existe. Tú tienes un proyecto, por ejemplo, a partir de hoy dices, yo voy a estudiar la carrera de ingeniero. A partir de hoy tu vida la que llevabas ha cambiado. Has de estudiar, has de ir a la universidad, has de organizarte. Pero, ¿qué es lo que ha desarreglado tu vida? Que es el proyecto de ser ingeniero que no existe. La causa final, decían los escolásticos, condiciona la actuación actual, el presente. Fíjate, un hombre sin futuro, un hombre que no se abre por aquí, un hombre isla por aquí, es decir, cerrado al futuro, es un hombre sin futuro, y un hombre sin futuro es hombre muerto. Fíjate si es importante el futuro. Tú supón que te pillan y te dicen, no tienes futuro ninguno. De todas las ilusiones que tienes, ninguna se va a realizar. Ninguna. Irás de cada día de mal en peor, entonces tú dirás, oye, pues yo así no puedo vivir, ya está. Te han insularizado por el futuro y dicho, por aquí no hay salida. Cada día será peor, ningún proyecto de tu vida vas a realizar. Pues yo me quiero morir, me mato, me pego un tiro. Te pegas un tiro solo porque no tienes futuro, te das cuenta. Todo el pasado está intacto en ti. Todos tus abuelos trabajan en ti, viven en ti. Pero todo este pasado tiene una energía, rompe la isla, hacia un futuro. Todo esto está aquí para construir el mañana. Si no hay mañana, ¿qué sentido tiene la vida? Y el hombre de hoy está aquí, ahora abocado a esta verdad. ¿Pero qué futuro tenemos? Si todo se ha hundido, si no hay esperanzas, si vamos de mal en peor cada día. Ya resulta que el año 92 es malo, pero parece que el 93 va a ser peor, dice Solchaga. Y la gente está desazonada solo porque no tiene futuro. Es decir, que la isla necesitamos que se rompa hacia el futuro. Bien, hemos dicho lo horizontal, el tiempo. Todo el pasado palpita en nosotros. Y este palpitar de todo el pasado exige un futuro. El hombre sin futuro no puede vivir. Eso demuestra que el hombre es contemporáneo del pasado y del futuro. Y que el futuro y el pasado le están condicionando. El presente no es más que el lugar de desemboque del pasado y el lugar a la vez de construcción del futuro. Es el lugar, el presente, que es del esnable, que dura un instante. El presente es el lugar donde el futuro se hace pasado. Esta clase hace una hora que era futuro. Ahora ya es pasado, ya lo estamos terminando. El presente no es más que el lugar del esnable, fugaz, en el cual el futuro se hace pasado. O en el cual el pasado construye el futuro. Es lo mismo. El presente no existe. Es un lugar, una sutura nada más, de dos tiempos, pasado y futuro. Por esto la insulabilidad se rompe por el tiempo. Y el hombre, el hombre desfondado, ha de entender, ya lo empieza a entender, que es hermano contemporáneo de todo lo sucedido y de todo lo que tiene que suceder. Tú ahora, negando un pan a tu hijo, puedes comprometer su futuro, fíjate. Y comprometiendo el futuro de tu hijo, tú sabes que esto puede repercutir en los hijos de tu hijo. Y en los hijos de los hijos de... ¿y hasta dónde llega? El ángulo se abre. Y dentro de dos mil años, tú no puedes ni sospechar ahora lo que una acción o desacción tuya puede provocar en un ángulo que se abre hacia dos mil años de futuro. No puedes. Como nuestros abuelos, todos tienen resonancias incontroladas dentro de cada uno de nosotros. El futuro es muy sagrado. Lo estamos construyendo y estamos haciendo de él lo que queremos que sea. Así que la isla, para el hombre del siglo XX, se abre por el tiempo, reconociendo, es urgente que lo hagamos, que todo el pasado de la humanidad palpita en nosotros. Somos depositarios de eso. Todos nuestros abuelos piden limosna dentro de nosotros. Mira, hijo, por favor, no eches a perder lo que hicimos en dos mil años, o en dos millones de años. Hay momentos de la humanidad en que lo más urgente que tiene el hombre, sobre todo si es más joven, es la negación de la tradición. La juventud hoy, de la tradición, no quiere tener ni idea. ¿Por qué? Porque nos ha engañado, dicen ellos. Y te llaman carroza, o retablo, o reliquia, o reliquia. Estas son las palabras, que es curioso, ¿eh? Fíjense qué palabras más bien escogidas. O sea, que el hijo llama a su padre, no ya a su abuelo, a su padre, que le lleva quince años. Este hijo llama a su padre, retablo, fíjate, carroza, o reliquia. Esta es la visión de un pasado. El pasado es una reliquia. Cuanto más lo dejemos, esto es peligrosísimo, porque ahora nos expondríamos a la insularidad. Este hombre ha roto con el pasado, se insulariza. Y entonces deshace la tesis de Bernardo Deschartes. Somos enanos sobre espaldas de gigantes. Pero un hombre que no tiene tradición es un enano sobre espaldas de nadie. No tiene futuro. Negarse al pasado es comprometer todo el futuro. Ven como la insularidad es romper la insularidad. La continentalidad, como dirían los ingleses. El continente. Ellos son las islas. No se dan cuenta. El continente. Porque el continente está ahí. Cuando el día se rompe y se hace continente, entonces hay futuro. Cuando el pasado se hace vivo. Bueno, pues digo que hay momentos de desengaño, de desfondamiento en la humanidad, como el nuestro, que tienen el peligro de aislar al hombre. Aislar al hombre. Y decir, el pasado, una mala experiencia. Un sueño nocturno, una pesadilla. Una carroza, hay que matarlo. Bueno, pues entonces eres un enano y empezarás a construir otra vez. Y todo lo que ha construido la humanidad en dos millones de años no te sirve para nada. No sucederá, pero es una tentación. La tentación de la insularidad, de repetir las cosas. Decían los griegos, era Heráclito el que lo decía. Menos mal que veo que los políticos empiezan a citar a Heráclito. Lo conocerán enseguida. El que desconoce la historia está condenado a repetirla. Lo curioso es que lo dicen los políticos, que son los repetidores más perfectos de la historia. Hoy sobre todo. Hoy sobre todo. Ignorar la historia, el pasado, es condenarse a repetirla. Claro. Ya no tienes gigantes debajo, eres un enano y empiezas. Y empiezas. No te sostiene todo lo pasado. Es delicadísima la insularidad. Y esta es la tentación de hoy. Insularidad. Hay que enseñar y sobre todo demostrar que a nosotros cantan y gritan todos nuestros abuelos. Y que cortarle la cabeza es cortarnos el futuro a nosotros. Los abuelos son el futuro. Fíjese. Cuanto más futuro uno tiene, más viejos tiene sosteniéndole el futuro. Y al revés, cuanto más pasado uno tiene, más asegurado tiene el futuro. Por esto, aquella sociedad como la nuestra, que aísla a los abuelos, ahí no esperaban, ¿verdad? Los aislamos, los metemos en hospitales, como ya son carrozas de exposición, los llevamos al museo, que se llama, pues, lo que sé, el hospital o la casa de ancianos, lo que quieras llamar, ¿no? Un museo. No son museos las casas de ancianos, pues ahí los ponemos. Y en la familia no quedan abuelos. Entonces tendremos que recuperar. ¿Qué recuperar? Un niño que crece sin conocer a su abuelo puede perder el camino. Fíjense. Convivir con un abuelo es el pasado y el futuro que se juntan y rompen la isla. Estos niños que no han conocido gente mayor, más que sus padres, a lo mejor, y a veces ni siquiera porque trabajan todo el día, estos niños no tienen pasado y, por tanto, no tienen futuro. Fíjense qué delicado es esto. Arrinconar a los abuelos es privar a la humanidad de unos recursos infinitos. En ellos vive todo el pasado. Y ver envejecer a una persona dignamente es el espectáculo más agradable que puede suceder. Rompo otra vez la isla. ¿Por qué? Porque envejecer es decir sencillamente, mira, mis manos ya tiemblan y mi oído es un poco como la tapia ya casi. Y mi vista se acorta. Cuando dices esto, y es verdad, estoy diciendo sencillamente que tus instrumentos de trabajo pierden calidad porque el trabajo ya está hecho. Si no está, es tu problema. A ti te dieron unas herramientas y las has usado. Y ahora ya las herramientas ya se desmontan, ya están viejas. Pero el trabajo está terminado. Envejecer, si es digno, si es humano, es gloria. Porque que uno vea cada vez menos significa que cada vez necesita ver menos. Lo que tenía que ver ya lo ha visto. Que uno oiga cada vez menos. Es que uno necesita oír menos porque lo que tenía que ver ya lo ha oído. Y que las manos tiemblen un poco y no sean tan precisas en el agarrar como cuando éramos muy jóvenes. Esto significa que las manos han cumplido sus cometidos y que uno ya tiene tocado lo que tenía que tocar en la vida. Pero si el espectáculo del viejo que envejece se le escatima a la humanidad que crece, estamos empobreciendo la humanidad. Estamos restando pasado al niño que, en la medida en que tiene restado el pasado, tiene el futuro contado. Así que la isla se rompe por el tiempo. Se podría hablar mucho más, pero en la antropología ya hablamos de esto y ahora voy al espacio.